hola bienvenido bienvenida de nuevo a este canal de asmr un gusto, un gusto verte nuevamente hoy estaré haciendo una atención personal directamente en tus orejitas con algunos triggers algunos triggers algunos mount sounds aunque si quieres dejar el celular de lado o hacer tareas con este video pues adelante cierra tus ojitos y disfruta disfruta de los ojitos ok un poco de agua un poco de agua un poco de agua aquí tengo un rodillo que creo se utiliza para pintar cuadros o algunos trabajos en manualidades un poco de agua 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 pero que creo suena también muy bien que voy a poner Ahora vamos a poner el micrófono 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 Chuyuk chu 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 chaka 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 Ahora, antes de seguir, permíteme limpiar un poco Vamos a aplicar esto de aquí Muy bien, por aquí Un poco más por acá Y por acá Más lejos Muy bien Ahora sí Muy bien 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 Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Esto es muy chido, se supone que iba a limpiar un poco, pero no sé si se puede ver cómo han quedado los micrófonos Bueno, deja ver si puedo quitarlo, esto, muy lento No voy a poder quitar todos, pero Si uno que otro, tal vez si le paso un poco con unas bronchitas que tengo, tal vez si funcione Que dice, lo intentamos muy muy a la vez Aquí tengo dos bronchitas Son un tanto pequeñas, así que creo que me servirán A ver Ya va a ser un poco rápido para que funcione, ok Bueno, ahora sí un poco más lento Parece que este lado no suele muy bien, pero bueno Espero que te guste, te guste mucho el bronchita Aún me encanta Gracias por ver el video Te estoy relajando un poco Ok, un poquito, un poquito, un poquito Todo lo que existe Todo lo que existe Es este momento A veces nos preocupamos mucho O por el pasado O por el futuro Pero Estamos aquí En este instante No hay nada Más que tú Tu felicidad Y tu paz Y tu paz Y tu paz Y tu paz Ok, ahora déjame ponerte este vaso ¿Y con tu oreja? ¿Y con tu oreja? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ola? ¿Ola? por cierto, no olvides que cada cuento respira profundo a veces nos relajamos lo suficiente solo por eso, porque otra vez comenzamos a agitarlo y a veces la respiración lo conduce todo muy bien, vamos a sentar acá ok, 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 gracias gracias por estar aquí a ti hace mucho tiempo que no hacía esto y estoy feliz de hacerlo y de verte tal vez te cuente mucho que pasó en todo este tiempo pero empacado si me agradó y eso creo que fue lo más un poco impactante o cuestión importante que no mantuvo alegado pero también me sacaron no se como les diga acá les dice muelas del juicio creo que también les dicen cortales si te la sacaron que tal para mi fue un poco traumático y también me pusieron y también me pusieron si si que ahí o o o o o o Part o o Gracias por ver el video. 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 Vamos a hacerlo un poco más rápido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me encanta. Gracias por ver el video. Okay. One more. Okay. Not again. Okay. 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 I también. A hacerles este también nuevamente una y otra vez y por lo pronto, vamos a descansar, a llenar nuestros ojitos, y dormir. y dormir.